Ciencias del agro y del mar es muy bajo el porcentaje, es exactamente 5% y 4% de jóvenes que tienen este interés o vocación por las carreras. No significa que no tengan algún reconocimiento sobre la importancia que tienen estas carreras para el desarrollo del país. 4% ciencias del agro. Entonces claro, cuando nosotros pensamos que en este momento, además con todo este impulso que hubo de la agricultura urbana y de la intención de vamos a sembrar y que hace tiempo se viene planteando manos a la siembra, etc. Pero que recientemente, con toda esta crisis y casi el problema terrible, sobre todo en el año 2016, es cuando tú dices la gran falla, no sé si de la constitución del 99, sino que no hemos tenido esa visión de largo plazo que usted planteaba, profesor Bonilla, que comparto completamente. O sea, hay que pensar, bueno, cómo nos imaginamos ese país a futuro y qué es lo que necesitamos. Y qué perspectiva tenemos que hacer con respecto a no ver tampoco que la educación fragmentada también, educación básica, media y universitaria, están separadas, sino verlo como un continuo. Yo creo que es importante ver que hay un continuo y que podemos incorporar elementos allí de política pública que puedan sintonizarse además con lo que es la educación en todas estas áreas, en todos estos niveles. Tratar allí de ver cómo podemos fomentar el estudio además de ciertas áreas, ciertas áreas de conocimiento que van a generar beneficios, o sea, a lo mejor suena muy pragmático, pero beneficios que, bueno, el compañero Samuel decía. O sea, tiene que ver también con la gratuidad. Hay muchos jóvenes que tienen medios económicos, estudian, por ejemplo, la Universidad Simón Bolívar, que tiene además esa formación muy tecnócrata, o sea, de que te gradúas e inmediatamente te relacionas o te vas fuera del país a alguna otra transnacional o laboratorio o lo que sea que requiera los servicios. Y la formación fue completamente gratuita. Entonces, allí digamos que hay un problema porque con esto que se está planteando, bueno, que ha habido más que fuga de cerebros, a fuga de todo tipo, ¿no? Pero que hay un estímulo a que los jóvenes se vayan fuera del país porque van a encontrar oportunidades fuera y que el país ha tenido una inversión enorme en la educación de los jóvenes y, bueno, desde la niña es para que no haya un retorno, pues, de esa inversión en el país. Eso es importantísimo y creo que debería quedar en la nueva constitución establecido cómo se puede, digamos, además de los conceptos que, por supuesto, deben acompañar, cómo entendemos la educación para la paz, ¿verdad? Para el desarrollo, por supuesto, pero también la educación, no temer que tenemos que incorporar conceptos como la ternura, como el amor y todo lo que tiene que ver justamente con la relación que puede tener las personas con, bueno, con el país donde vives, etc. Yo estuve viendo hoy, estaban pasando un programa en Globovisión, por cierto, y estaban hablando de cuáles eran las alternativas en el tema de los planes vacacionales para los niños y niñas, que en esta situación de crisis. Pero luego la discusión se concentró prácticamente en cómo hacemos para sobrevivir la guarimba y que nuestros niños hagan, qué tipo de actividades pueden hacer, porque según el discurso, lo que yo escuché me da la impresión que no van a poder hacer prácticamente nada, no solamente porque está caro, sino porque va a haber una serie de conflictos y de situaciones en la calle que los niños no van a poder disfrutar de ir al museo o hacer cualquier cosa que, por lo que prevé las personas que estaban hablando allí, incluso algunos psicólogos que dicen, bueno, hay que ver cómo, qué alternativas de juego dentro de la misma casa, que por cierto, el juego que estaban planteando era cómo hacer que el niño de repente se imaginara que podía ser un bombero, que rescate a los jóvenes que están, incluso hay niños que ya ellos relataban que hay niños que ya se están disfrazando, que salen del cuarto con una bandera de Venezuela y unos escudos hechos de cartón. Entonces fíjense ustedes cómo ha escalado, cómo ha escalado este tema de los medios de comunicación, las redes digitales, todo en la influencia que tiene el tema de la paz y de cómo estamos educando también en la familia, a los niños y niñas para ese país que se quiere. La oposición no habla de cuál es ese modelo de país que quiere, por supuesto. O sea, evidentemente muchos sectores quieren el país de la privatización y como decía la canción de Rubén Blades, que amanezco un dólar, ¿no? O sea, es un poco el imaginario y la idea que tienen. Pero creo que a propósito de lo que decía el profesor, de hacer propuestas que incorporen también el tema del financiamiento para los sectores populares, en la encuesta de juventud también nos dimos cuenta que hay muchos jóvenes y niños que sí les interesan las ciencias, las ciencias básicas, pero que en el camino se van quedando porque nuestras escuelas no garantizan que existan laboratorios ni buenos profesores en el tema. Entonces eso es un problema bastante serio porque si queremos desde el punto de vista de la perspectiva lograr un país, que hablamos de los 15 motores de desarrollo y casi todos los motores que se plantean requieren que existan profesionales que puedan abordar cotidianamente lo que es la faja petrolífera del Orinoco, el tema del gas, el tema de la agricultura. O sea, todo eso requiere una formación también especializada sin que sea tampoco tecnócrata, sin que esté separada de lo sensible y además que tampoco esté separada de lo lúdico, que yo creo que también es un elemento fundamental en esto que hemos venido hablando, que hay una fragmentación entre escuelas básicas, pero también hay una fragmentación entre instituciones que, por ejemplo, un ministerio del deporte o el ministerio de juventud o el ministerio tienen programas que no se articulan con el ministerio de educación. El ministerio de educación existe una, que además la llaman micromisión, que yo creo que debería ser la macromisión Robinson, para justamente cultivar el pensamiento crítico y científico en niños y niñas. O sea, creo que deberíamos garantizar en la constitución ese acceso masivo y que las escuelas, a propósito de la infraestructura, retomen, digo que retomen porque yo recuerdo cuando yo estudié, yo tenía laboratorios, laboratorios de biología, laboratorios donde uno podía explorar, aunque no es la única forma de entender que la ciencia es solamente ciencias básicas, pero creo que tener una visión amplia de lo que significa la ciencia y lo que decía en la otra oportunidad el profesor Bonilla, que cultivar el pensamiento crítico también da muchas herramientas para ir quebrando toda esta influencia de los medios y de las redes y de la propia familia y de la iglesia, que van como generando de alguna manera muchos monstruos, por decirlo así, que no piensan en lo absoluto ni cómo pueden devolverle al país lo que estudiaron y lo que son, ni cómo pueden proyectar a futuro un retorno de lo que se les ofrece con la educación gratuita. Me parece, bueno, para finalizar, que es importantísimo el tema del financiamiento con cosas concretas, así como estamos diciendo que debe haber un porcentaje de inversión y garantizar el salario de los docentes, creo que es importante en el tema de niñez y juventud garantizar también a aquellos jóvenes, tal como establece además el Plan Nacional de Ciencias, que no es una cosa que además se está inventando ahora, es como retomar esas cosas de la política pública que hemos dejado allí en el papel y que no la hemos aplicado, que son esos estímulos que se pueden de verdad generar en las juventudes para que haya prosecución cuando te gusta, cuando uno ve a los niñitos en el barrio que les encanta la ciencia y la quieren estudiar, quieren estudiar física, porque de repente tienen contacto de manera lúdica con el proyecto que yo les comentaba, de repente un telescopio en la mitad del barrio y pueden ver los planetas, eso les motiva para hacerlo, pero en el camino se van quedando porque la escuela no garantiza, la escuela que es el otro espacio, la propia comunidad y en general las distintas instituciones donde los niños van a educarse que puedan seguir eso. Entonces tiene que haber también un estímulo porque un niño o las niñas o sobre todo los niños varones que les exigen a veces en las familias que trabajen o que aporten un ingreso al hogar y de repente le dicen, bueno, yo quiero estudiar física, la física cuando averigua no les ofrece ninguna posibilidad de beneficiarse ni en lo personal ni en la familia. Entonces ahí hay un tema que tendríamos que trabajar, qué porcentaje pudiéramos pensar para que los niños tengan esa vocación, los que la tienen, de seguir estudiando carreras de este tipo con una escuela, con una infraestructura adecuada donde el niño pueda seguir explorando esa vocación en sus laboratorios y también que pueda, cuando esté estudiando en la universidad o esté en el liceo, que pueda tener un estímulo por ser buen estudiante en ese tipo de materias. Bueno, o sea, cambiar un poco esta concepción de las tres marías y que se convierta en algo deseable. Vamos a estudiar matemática, física, química y su aplicación, por supuesto, en la industria petrolera, en la agricultura, etc. Bueno, yo creo que es más o menos lo que se me ocurre, sería interesante incorporar en la Constitución. Gracias, Irama. José Leonardo fue. Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos, quiero otra vez agradecer al Centro Internacional Miranda, al profe Luis Bonilla, a Indira Libertad y todo el equipo que ella coordina y dirige férreamente por esta invitación. Digo férreamente porque uno no puede confundirse con los labios rojos carmesí y esa dirección es férrea, ¿no? Lo cual me parece correcto. Sí, voy a retomar algunas de las cosas que comentamos la vez pasada y algunas de las cosas que se han comentado aquí con la mala intención, digamos, de tratar de que queden, digamos, afincadas, sobre soportes, porque creo que son importantes. Y lo creo, un poco como decía el profe Luis Bonilla hace un rato, desde la formación que tenemos de la vida. Uno, aunque pudieran decirnos que eso es volver al siglo XIX y a la vieja ley de instrucción y a la dirección de instrucción del Ministerio de Instrucción de la época, creo que sí es importante una diferenciación entre educación y escolaridad en este debate y en el rango constitucional que podrían tener ambos espacios. Insisto en la idea y en la reivindicación del Maestro Luis Antonio Bigot en el sentido de la diferenciación entre sistema educativo y sistema escolar. Hay que decir que gran parte de los que utilizamos de manera informal, académica, institucional, los conceptos de educación del sistema educativo y sistema escolar contemporáneamente se lo debemos a la terquedad en el trabajo del profe, a sus publicaciones y a su insistencia técnica, teórica y política de la diferenciación de estos dos conceptos. Insisto en esto porque también con la escuela del profe quisiéramos afincar la necesidad de esta diferenciación no en términos empírico-analíticos sino más bien en términos de totalidad socio-histórica. Es decir, identificamos los elementos que constituyen la totalidad y en este sentido esta identificación implica hacer énfasis en las relaciones como ustedes saben y no solamente en las características exteriores de los elementos en este mismo sentido yo no sé cómo será de verdad que